Soy Roberto Lázaro, músico, y esta canción es para el Bailando 2023. Los bailarines se lucen, con su magia se ven, Marcelo unifica ese amor, y siempre la competencia es con valor para lucirse en el Bailando. Bailando 2023, los bailarines con Marcelo se lucen otra vez, Bailando 2023, Bailando 2023.